engaña un poquito a tu marido sírvele monkey en lugar del café soluble habitual monkey tiene un sabor rico, tostado, aromático a café, café, tan bueno como el mejor café soluble por eso podrá disminuirlo solo tú no te das la diferencia en el precio y quién sabe ahorrando, ahorrando, tacita, tacita a lo mejor te da para algún que otro capricho café monkey probar para cambiar